Y a esta hora vamos a enlazarnos en vivo con Igor Malca, él se encuentra en el Congreso de la República. Igor, muy buenos días, empezando la semana. Así es, Pilar, comenzando una nueva semana después de la representación que fue la que acaba de terminar. Pues sí, hay bastante información que compartir de grave y de escandaloso. Es lo que califica, es como lo califica la oposición, es lo que ha ocurrido, o las nuevas revelaciones sobre Dacia Escalante, Dacia Nena Escalante, la exparlamentaria nacionalista y actual directora de la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Como se sabe, ella ha cobrado 29 mil soles, nada menos, por vacaciones, truncas, algo que en consideración de los expertos laboralistas no le correspondía. Ahora, vamos a escuchar qué es lo que dijo al respecto, en principio, Tomás Amodio, vocero de, precisamente, el Partido Nacionalista de la bancada Gana Perú. Vamos a ver. Ante estos cuestionamientos, hace unos minutos estaba en la bancada y he indicado a los asesores de que cursen un oficio a la oficina de Dacia Nena Escalante, a efecto de que nos informe, a la brevedad posible, sobre estos sucesos, sobre estas denuncias que vienen haciéndose a través de la prensa. Ahora, también se ha pedido, por parte ya, desde hace varias semanas, por parte de la oposición, la posibilidad de interpelar al ministro, porque cuando vino a responder ante la Comisión de Defensa, él dijo que no tenía conocimiento porque existía una suerte de autonomía por parte de la oficina de la ONG, dentro del Ministerio Interior, lo cual, incluso, los apristas y los comunistas han señalado que es inconstitucional, porque no debería haber una autonomía siendo una dependencia del Ministerio del Interior. Bueno, yo creo que eso lo conocen los diferentes partidos políticos y sus bancadas, porque esta oficina viene desde hace muchísimo tiempo atrás. En ese sentido, nosotros consideramos que el derecho de interpelación es un derecho que tienen las minorías, de acuerdo al reglamento del Congreso, pueden hacerlo, pero que sea en base a un fundamento real de los hechos. Por eso, nosotros no acostumbramos a pronunciarnos si no tenemos el informe correspondiente que nos dé la idea para dar una opinión al respecto. ¿Pero es posible que el Ministro del Interior no sepa qué está pasando con una dependencia dentro de su propia cartera? El Ministro del Interior tiene conocimiento al respecto y él es el que tiene que informar oportunamente. ¿Pero él ha dicho todo lo contrario, congresista? Yo creo y considero que lo que ha señalado el Ministro es que él está pidiendo también información para pronunciarse al respecto. En la interpelación que se presentará, porque presentará oportunamente la oposición, yo creo que una de las preguntas debería ser esa. ¿Este oficio que han pedido ustedes, qué sentido tiene? ¿Es meramente informativo, se lo pregunto? Porque los principales cuadros nacionalistas están blindando, respaldando a Dacia Escalante, a Najara esta mañana hacia el... Bueno, yo señalo lo siguiente, nosotros no tenemos la costumbre de blindar a nadie. Y ustedes, señores periodistas, son los principales testigos que cuando se ha sancionado en el Parlamento Nacional algunos de nuestros colegas hemos sido los primeros en no blindar y en dar demostración de que el blindaje no existe en nuestra bancada. Yo ahorita no puedo hablar, dar una opinión de respaldo o no, en la medida en que hemos pedido una información al respecto. Nosotros respaldamos a todos los representantes del Ejecutivo, pero en este caso estamos pidiendo información porque desconocemos los hechos. Lo que nosotros hemos podido percibir es a través de los medios de comunicación. Pero esto necesita confrontar con lo que señala la dirección a cargo de Nene Escalante. ¿No les preocupa de una vez que se dice irregular este caso? Es que yo no puedo hablar sobre supuestos, que me parece o no me parece. Yo tengo que hablar con contundencia a través de los documentos que tenga en mi poder oportunamente. Hoy día, en el transcurso de hoy día, yo voy a llamar para que nos informen y probablemente el día de mañana, o después que se reúna la bancada, ya estaríamos dando una entrevista a todos ustedes, dando a conocer la posición de la bancada al respecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, Pilar, y por parte de la principal fuerza opositora, precisamente fuerza popular, conversábamos sobre este tema con Luz Salgado. Vamos a escucharlo. Prácticamente de confianza, pero además tipo CAS, y los tipos CAS no, ya sabemos nosotros que no cobran este tipo de vacaciones, termina el contrato y le renuevan nuevamente el contrato, pero inclusive cobrar con devengao, me parece realmente una grosería, por decir menos, y sobre todo, que se ha descubierto, las pruebas están ahí difundidas, que ha utilizado recursos de las rifas, promociones, que son entregadas al Ministerio del Interior para entregarlas a sus partidarios. Esto es un claro proselitismo político. O sea, yo tengo denuncias, por ejemplo, que la División de Criminalística de Guacho nos ha estado pidiendo en esta última audiencia que hemos tenido la semana de representación, cámaras fotográficas porque no tienen cómo hacer las investigaciones los policías. O sea, es una división que controla los crímenes que hay ahora por todo lado, y me pedían, por favor, señora, nosotros acá no tenemos computadoras y equipos para investigación, y cámaras fotográficas, siquiera para tomarle fotos a los delincuentes. Y sin embargo, vemos nosotros que estas cámaras fotográficas, ahí he visto en la relación, han sido donadas a personas que de repente ni siquiera van a poder utilizarlas. Tampoco sabemos a quiénes han donado exactamente porque supuestamente deberían ser para personas menesterosas, y no es así. Entonces, ¿qué? Esto es un escándalo, y el Ministro del Interior, el Presidente de la República, se callan, no dicen nada. ¿Dónde está la lucha contra la corrupción que tanto ha pregonado el señor Ollanta Humala? ¿Dónde está la jefa del partido que no dice nada que a sus partidarios les están regalando recursos que son del Estado? Recursos que son para todos los peruanos, en todo caso, estos recursos deberían entrar a remate y atender necesidades que miles de necesidades hay en sistemas de salud. Educación misma, los colegios no tienen cámaras fotográficas, y necesitan para sus diferentes actividades. ¿Por qué no se les donan a los colegios las cámaras fotográficas? ¿No se les donan las computadoras? ¿No se les donan una serie de cosas que hemos visto ahí, inclusive en microondas, para que galienten la leche de coligorma que les llega fría? ¿Qué hace el Congreso Escalante con la actitud también de Walter Arbán? Walter Arbán, en este silencio, es cómplice. Es cómplice, no dice nada, no esclarece nada, nosotros tenemos puesta una interpelación, y espero que se vea en esta semana, porque no puede ser que el ministro se calle, avale con este silencio todas estas irregularidades y delitos, porque estos ya son delitos, y lamentablemente, si no es por la prensa también no nos enteramos, pero aquí claramente yo les quiero decir, les sobran cámaras fotográficas, donenlas a las divisiones de criminalística y la policía, que en provincias no tienen cámaras fotográficas, y no pueden estarlas donando a los partidarios de gobierno para hacer aleluyas en la plaza de armas. Muchas gracias. Muy bien, Pilar, Luz Salgado hablaba de una moción de interpelación al ministro Walter Arbán, de esta ya se dio cuenta en el pleno pasado, y mañana hay pleno, hay que recordar que el jueves es día no laborable, pues mañana hay pleno, y se espera pues que mañana sea sometida, se fundamente y sea sometida a votación esta moción, para que Walter Arbán responda por el caso de los gobernadores, y sobre todo pues las irregularidades presuntas cometidas por Dacia Nena Escalante. Pero hay bastante más información aquí en el Parlamento, y vamos sobre imágenes a comentar que está aquí en el Palacio Legislativo ya la ministra de Salud, Midori Dejavich. Ella y también Jaime Saavedra, el titular de Educación, están invitados a la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar o informar sobre la presencia de médicos cubanos en nuestro país. Estos dos ministros tienen que responder ante esta comisión por las funciones que van a tener estos médicos cubanos aquí en el Perú. No van a ser los únicos ministros a las doce y media en la Comisión de Producción. Se espera también la presentación del ministro del sector, Piero Yesi, y lo más esperado sin duda ocurrirá esta tarde a partir de las tres, la presentación en la Comisión de Energía y Minas de Eleodoro Mayorga, el titular del sector, pues, que tiene que responder por presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses. Así están las cosas aquí en el Parlamento, Pilar. Claro que sí, Igor, vamos a regresar contigo en cualquier momento, y en los últimos días, sobre todo el día de ayer, hemos visto al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, declarando en diversos medios, y ya, en todo caso, sabemos en qué sentido va a dar su exposición esta tarde a partir de las cuatro, según tengo entendido, ¿no? Sí, bueno, la agenda está a partir de las tres de la tarde. Ok, Igor, regresamos contigo en breve, y ahora les vamos a contar que un violento altercado en el Metropolitano fue captado por cámaras de seguridad. Iracundos pasajeros arremetieron...